Abogado Jaime Granados salió del país por amenazas a su seguridad. Según uno de sus clientes, el expresidente Álvaro Uribe, hombres armados y en motocicleta lo persiguieron el domingo pasado. El famoso abogado Jaime Enrique Granados Peña, quien ha oficiado como defensor del expresidente Álvaro Uribe en varios procesos penales, habría salido huyendo al país por cuenta de una amenaza para su seguridad. La situación fue informada por el propio Uribe, quien en su cuenta de Twitter manifestó este lunes que Jaime Granados tuvo que salir del país porque ayer, mientras entraba a una farmacia, lo persiguieron dos personas en moto y con armas. El jurista no se ha referido a estos hechos públicamente, tampoco se conoce, de momento se instauró una denuncia, ni en qué ciudad ocurrieron los hechos, ni si aquello se trató de un intento de robo o de un plan concebido para asesinarlo. Este diario se comunicó con fuentes de la Policía Nacional para indagar si conocían alguna información relacionada con el hecho, pero manifestaron que no estaban enterados. Estamos consultando, expresaron. Granados también ha representado en los estrados a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente señalado de presuntos vínculos con grupos paramilitares. De igual manera participó en el recordado caso Colmenares como defensor de Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas de asesinar al universitario Luis Andrés Colmenares en el año 2010 en Bogotá. Ambas resultaron asfaltas de los cargos finalmente. El afectado es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Lleva más de dos años litigando en procesos penales y es propietario del grupo Bufet, Jaime Granados Peña y asociados SAS. Según la biografía publicada en la página web oficial del Bufet, ha sido asesor de la Presidencia de la República para la Reforma Constitucional de 1991 del Ministerio de Justicia de la Fiscalía General de la Nación de la Corporación de Excelencia en la Justicia del Programa de Modernización de la Justicia Penal USAID, Departamento de Justicia Federal de Estados Unidos.